Las elecciones municipales han traído muchos dimes y diretes, sin embargo, la aseveración internacional más importante de estas elecciones municipales la emitieron los observadores de la OEA y no lo hicieron en el país, sino que esperaron a movilizarse fuera del país quizá por seguridad, por la seguridad de la seguridad y emitieron un comunicado oficial dando su opinión, que por cierto, la Junta Central Electoral dijo que la coge en su totalidad y la va a aplicar para mayo. Pero yo quiero que ustedes escuchen estos dos párrafos de todo el comunicado de lo que dijo la OEA sobre el sentamen municipal recientemente, pasado en la República Dominicana. Cito, abogamos por una campaña limpia, o sea que esta no fueron limpia, en la que se garantice la equidad en el financiamiento público de los partidos políticos. O sea que no hubo equidad. Y que los funcionarios públicos actúen respetando las limitaciones establecidas en la ley durante los tiempos electorales. O sea que los funcionarios públicos, según la OEA, de este gobierno, violaron la ley al no respetar las limitaciones que tenían durante el periodo electoral. Segundo párrafo. Como resultado de nuestra observación, hoy presentamos una serie de hallazgos y recomendaciones en organización electoral, tecnología electoral, justicia electoral, financiamiento político electoral y participación política de las mujeres que esperamos puedan contribuir de cara a las elecciones de mayo. Básicamente aquí, contrario a lo expuesto, ¿no?, por las instituciones del país, no solamente la justicia electoral, sino el propio gobierno, ¿no?, de boca de nuestro presidente de la República, Luis Abenadero, que dijo que lo que sucedió, lo que aconteció ahora en las elecciones municipales fue un reflejo de transparencia, un reflejo de la democracia y fortaleza de la democracia. Contrario a lo que dice el presidente, la OEA dice, que entre sus hallazgos se dio, observó, que no hubo equidad en la distribución de los recursos del Estado, de los recursos públicos en los partidos políticos, que no fueron limpias las elecciones, oye lo que dice la OEA, y que los funcionarios públicos no respetaron sus limitaciones que las establecen las leyes a la hora de participar en el certamen electoral. Básicamente, la OEA está cogiendo todas las denuncias de delitos electorales que se fueron manifestando y pronunciando antes, durante y aún después del proceso. Y ningunas, ningunas han sido ni acogidas, ni fueron acogidas, ni fueron escuchadas, ni fueron llamadas de atención por la Junta Central Electoral. Que yo agrego que a la Junta le faltó inclusive ser más activa en cuanto a la promoción de las elecciones municipales, ya que ha sido una constante a través de los años de que en las municipales haya poca participación. Entonces, a diferencia que en las presidenciales. Entonces, la Junta como órgano, ¿verdad? Árbitro, interesado de que la democracia se exprese, debió ser más aguerrida en la promoción de las elecciones municipales. Porque sé que hubo mucha gente que no sabía, pasaron elecciones y no supo que hubo elecciones municipales en este país. Eso pudo haber dado el traste con la participación. Entonces, cuando tú ves que se estuvieron denunciando muchas irregularidades, muchas compras de cédula, como siempre, muchas compras de votos, como siempre, pero situaciones extraordinarias que antes no se daban, como instalar descaradamente, ¿verdad? Un puesto, una gaceta, ¿verdad? Identificada con el logo de un partido, del partido de gobierno. Este es el recinto, estamos aquí al lado. Pase por aquí, por el gobo. Venga, para buscar su logística, para que vaya y voten. O sea, se supone que ustedes, si lo ibas a hacer, porque es una ilegalidad, todo hace clandestinamente, no tan evidentemente. Porque se supone que la policía electoral, y la Fiscalía Especializada de Persecución del Crimen Electoral, están activas para trabajar, para contrarrestar eso. Y usted no vio que pasó nada de eso, inclusive, el titular de la Fiscalía de Deditos Electorales dijo que todo estaba bien. O sea, que él no se enteró de esas denuncias, no se enteró de que hubo cobro de cédula, no vio los videos de las denuncias de la gente comprando gente con dinero, no vio las gacetas, no vio los vehículos rotulados, ¿me entiendes? Entonces, al único que yo vi que atraparon la policía fue a uno, evidentemente, de la oposición, que andaba con, de la fuerza del pueblo, que andaba con una cédula y no dinero que estaba bien comprando. Pero todas las otras que estaban en caravana del PRM no la vio. Entonces, eso es lo que le dice la OEA ahora. La OEA dice el presidente, no, presidente, no, como usted dice. Hubo uso de recursos de Estado, lo vimos. Estaban los funcionarios públicos tirados a las calles de manera ilegal con las limitaciones de buena ley, lo vimos. Nosotros, los observadores, vimos cómo el Estado, el gobierno, limitó económicamente a los partidos en la participación, lo vimos, presidente. Y estamos denunciando aquí, ante los organismos internacionales, que se tomen las medidas correctivas de lugar para la condena de mayo, para que no pase igual ahora que en febrero. Yo me pregunto si el dinero de Aerodón ya lo depositaron. Si no, la primera parte... Sí, hace rato, la primera partida, sí. Hace rato que se acabó. Escúchame, tú sabes aquí lo... Para que estemos claros a la gente, de la connotación de lo que yo acabo de leer, de la nota que publicó la OEA, que es contraria a lo que dijo el presidente. Y fue después de la creación del presidente. Le está diciendo mentiroso el presidente. La OEA. Se escuchan bien internacionalmente. El presidente dice una cosa y la OEA dice otra. Lo están dejando como mentiroso. Y ya no es un error de su equipo táctico. Es una declaración oficial de la OEA con observadores que vinieron, invitados por este gobierno, por el país, para que precisamente observaran y criticaran las elecciones municipales. Bueno, tú sabes que al presidente Luis Abinader, en un estudio, un sondeo, se le comparó con Nayib Bukele. Se le comparó en el sentido de que Nayib Bukele es el más popular, mandatario de mayor aceptación, de mayor arraigo entre la gente. Y Abinader está empatado en segundo lugar, nada más y nada menos que con el de México, Andrés Manuel López Obrador. Aquí hemos hablado de ese estudio y dijimos, diablo, pero respecto a estos dos, ¿qué ha hecho el presidente Abinader? Y hemos dicho que para mí, nada, nada que se compare con ellos. Porque dime tú, ¿qué ha hecho Nayib Bukele? Nayib Bukele ha enfrentado la delincuencia en El Salvador de una forma terrible, ¿no? Pues, riñendo con la democracia, le ha dado durísimo a las maras. Yo lo único que podría ver es que las maras de República Dominicana serían los partidos políticos. Eso es lo único que yo podría equiparar a lo que pasa en El Salvador. Estoy de acuerdo con eso, que los partidos políticos son nuestras maras. Ahora, en el caso de Abinader, son sus maras. Eso es. Eso podría ser. Ustedes apoyan... Sí, sí, son sus maras, pero... No, yo no siento lo que los apoyan, estoy dando lo símil, lo que hay. Una pregunta, ¿para ti los partidos políticos son las maras de este país? Yo sí. ¿Tú sientes eso? Yo sí, yo siento eso. Pregúntame a mí, pregúntame a mí. No, estoy evidentemente que sí, porque estamos radicales. Ahora, yo lo que digo... Ustedes lo que son, ustedes lo que son, son dos irresponsables. ¿Iresponsables? Sí, sí. Porque ustedes están minimizando el sentir de un pueblo como El Salvador de todo lo que ha sufrido por las maras. Crimen organizado, asesinado. No tiene que ver. Y aquí los partidos políticos no significan eso. Son las irresponsables de ustedes. Sí, 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 sí. Mira, ahora, para que tú veas que la comparación con Bukele es que de ninguna forma, sí es verdad, nosotros tenemos nuestras propias maras aquí, que son los partidos políticos, se lo sabe todo el mundo, y lo hemos sufrido por décadas. Pero Luis Abinader miente cuando... Bueno, no se le puede adjudicar esa lucha contra las maras, porque ni siquiera eso. Metió unos cuantos presos ahí, pero ¿dónde están? Y esos casos, ¿en qué van los casos de corrupción? ¿En qué van? Entonces, si las maras, si las maras son los políticos, no ha podido con sus maras. Bukele sí pudo con sus maras. La ha controlado. Esas maras están en su casa, tranquilo. No sé, ni siquiera eso, ni siquiera eso. Sí, y definitivamente, señores. Las maras están en la calle aquí, todas. Y mira, a mí particularmente, particularmente, y no es por este informe, ni nada, a mí la OEA hace muchísimo tiempo que no me merece ningún tipo de credibilidad, al margen de que lo que estén diciendo son cosas que coinciden. Uno vio, uno vio lo que pasó el domingo, y es cierto. Ahora bien, el presidente, ¿eh? Que eso no tiene ningún efecto. No, no tiene ningún efecto. Eso es un, ese informe, ellos lo hacen y perfectamente pueden cambiar el nombre del país, y ya, lo hacen siempre. Y más el país de Latinoamérica. Pero, sí te voy a decir algo, Maracayo, con él, quizás puede tener un efecto en el sentido de que la OEA está escrita a CFR, toda esa vaina que financia Estados Unidos, que están ahí, que tienen sede, sobre todo, en los Estados Unidos. Y eso no, no podría caer, o sea, sería como aliciente, sería insumo para darle con algo a Luis Abinader y guardarle, tú sabes, hacerle un, hacerle una suerte de recopilación, de faltas, de ciertas cosas, para los Estados Unidos en un momento dado, cuando quiera algo, sonar al gobierno dominicano, por donde más le duele, que es con la falta de transparencia, y que es lo que Luis Abinader ha, verdad, ha blandido siempre, la bandera de la transparencia, y ese tipo de cosas. Esa es la única utilidad que yo le veo a este tema de la OEA y su informe. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar, y darle a me gusta para seguir creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!